Hola queridos amigos de Santos en Miami, en Venezuela, en Bogotá y en Ibagué. Hace ya varios días que no me comunico con ustedes a través de este medio y creo que han sido días de especial dificultad, pero también de especial fecundidad para todos. Al fin y al cabo, si nosotros hablamos del misterio de la cruz, si predicamos y amamos el misterio de la cruz, Dios, ¿qué de extraño tiene que Dios quiera participarnos un poco de ese misterio para que también nosotros conozcamos no sólo la rudeza, la rugosidad del madero, sino también el fruto dulce que brota de él? Este mensaje va en primer lugar para nuestra querida amiga y hermana Margarita Guarnizo, fundadora de este camino espiritual de Santos. Para una persona como Margarita, tiene que haber sido muy fuerte el descubrir que su propia comunidad, la comunidad de Ibagué, tiene que entrar o tuvo que entrar en un receso. La situación de la comunidad de Ibagué hizo crisis fundamentalmente por el número de integrantes. Después de un periodo de cierto entusiasmo, las personas empezaron a emigrar, se fueron hacia otros movimientos, o se dedicaron a sus asuntos, sus estudios, sus negocios, o se cansaron, o tal vez aquellas dificultades que nunca faltan entre los grupos humanos, pesaron demasiado y se retiraron. A mí no me corresponde hacer un juicio sobre eso, pero lo cierto es que al final prácticamente quedaron dos personas, dos valientes, Mabel y Margarita, ambas amigas mías desde hace unos buenos años, y ambas personas que admiro y que quiero. Margarita recientemente me envió un mensaje por correo electrónico, y hasta cierto punto, mi respuesta a ese correo de ella, un correo lleno de amor a Dios y de esperanza en el futuro de Santos, mi respuesta al correo de ella es este mensaje. Porque la verdad es que tanto ella, Margarita, como cada uno de nosotros, tiene que pasar por esa especie de molino, por esa especie de triturador, que es la experiencia de la cruz. Sé que este es un lenguaje duro, pero mal haría yo maquillando las cosas, cuando sé que las dificultades también se han presentado de otra manera, con otro aspecto. En Bogotá sé que en Miami hay dificultades, y sé que en Venezuela, bendito Dios, hay una fraternidad, hay una alegría, pero no dudo que también en algún momento se lleguen a presentar tensiones, de pronto desalientos, de pronto decepciones. Lo importante aquí es no quedarnos en las fallas de las personas, cuando hay fallas en las personas, sino comprender que a través de esto, el Señor va llevando un plan, va modelando nuestro corazón, va transformándolo a imagen del corazón de su Hijo Jesucristo. Yo invito a todos a releer un texto que es Isaías, desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. En ese texto, que es uno de los cánticos del siervo, en el profeta Isaías, se describe lo que tiene que sufrir el servidor de Dios, y hay una expresión durísima. Dice ahí que quedó desfigurado. Es decir, llegó un momento en que el servidor de Dios, que finalmente es Cristo, queda desfigurado, y esa es la cruz. Ni siquiera parecía humano, ni siquiera parecía humano, nos dice Isaías. Y también una expresión semejante, tenemos en alguno de los salmos, yo soy un gusano, no un hombre, se queja el salmista. Es decir, que uno tiene que pasar por esa experiencia, de alguna manera tiene que ser desfigurado para ser reformado. Si el grano de trigo se empeña en mantener su forma redondita de grano de trigo, jamás será espiga de trigo. Entonces tenemos que ser reformados. Y por eso no nos escandalicemos, no nos desanimemos, si vemos que alguna comunidad, que alguna persona, entra en dificultad, o entra en ese proceso, que finalmente es el proceso de la cruz. Lo que yo entiendo de las palabras de Margarita, en la sencillez y la claridad con que ella siempre escribe, es precisamente eso. Que tenemos que estar dispuestos a empezar, no tanto aspirando a grandezas, sino únicamente a la grandeza del amor y del servicio. Por eso, mis palabras quieren ser bendición para cada uno de aquellos que pueda estar pasando dificultad en este momento. El camino por el que el Señor nos llama es siempre el camino del arrepentimiento, siempre el camino de la humildad, siempre el camino del amor, siempre el camino del servicio, de la adoración de la divina voluntad, el camino de la comprensión de lo incomprensible, ¿por qué el amor tiene que llegar hasta esos excesos? Y la respuesta es muy sencilla. El amor tiene que ser excesivo, porque el pecado del mundo es excesivo. El amor tiene que llegar hasta la locura de la donación total, porque el pecado ha llegado a la locura de la aniquilación total. Y el que no esté dispuesto a esto, tarde o temprano se cansará de santos. No quiero decir que nosotros seamos mejores o peores que los que se van, en particular me siento profundamente indigno de este llamado. Pero lo que sí les puedo decir, lo que sí les puedo asegurar con toda el alma, es que el Señor, que nos ha llamado a este camino, solo tiene una puerta de salida. Y esa puerta, esa verdadera puerta de salida, es aquel que dijo, yo soy la puerta. Ese se llama Jesucristo. Les envío mi abrazo, les envío mi cariño y mi bendición. Que Dios bendiga a Valencia y a Tinaquillo, a Bogotá y a Miami. Y que Dios bendiga, con todo su amor, el renacer de la comunidad de Ibagué. Será para nosotros una señal muy grande de esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.